¡Mira qué piedra más bonita habéis encontrado en Beriain, eh! Pues no, en Beriain no. Hemos encontrado en Chile. Y esto es un meteorito. ¿Y entonces cómo empezó todo esto? Pues una noche que estábamos paseando y vimos pasar un bolido. Dijimos, ¿qué es eso? Pues era un meteorito que entró a la monstra, a la internet. Recopilando información vimos que había gente que se dedicaba a buscarlos. Y dijimos, joder, si esta gente puede hacerlo... Pues nosotros también. Y ahí ya llevamos seis años. Eso porque vosotros, seis años atrás, o sea, antes no teníais nada de relación con... Ni habéis estudiado geología ni astronomía. Nada. Somos soldadores. ¿Ibais con un grupo o vais los dos solos? No, vamos con un grupo. Vamos en un todoterreno, él va subido arriba en la pica, yo voy conduciendo. Y entonces, al final, claro, nos buscas a vista. Al final sí que nos dejamos. ¿Y os acordáis cómo fue el primero que encontrasteis? Sí, pegamos unos gritos allí. Unos gritos y unos saltos a la alegría. ¿Dónde fue? ¿En Chile también? Sí. Y bien chulo, me cago en día. Mira en pedazón, pedrusco. ¿Qué es un meteorito? Un meteorito. O sea, vosotros, ¿qué es lo que vais a buscar? Está el asteroide en el espacio. Una vez que entra en la atmósfera, el fenómeno luminoso es un meteoro. Y si ese fenómeno luminoso ha producido piedras que han llegado a tocar tierra, está el meteorito. Muy bien, es fácil, ¿no? Sí. Luego no es tan fácil llegar y encontrarlo. Eso es más difícil. O es tan poco. Es muy, muy, muy difícil. ¿Y cuál es vuestro favorito? Es este. Hay siete en el mundo. Este es el octavo. El octavo de este tipo de meteoritos. Súper raro. ¿Alguno que digáis, quiero encontrar este y no voy a parar hasta que…? Este año hemos encontrado fragmentos, trozos. Cuando empezamos en este mundillo, encontrar este tipo de meteoritos o uno metálico es lo más difícil. Fragmentos de la Luna o fragmentos de Marte. Estos meteoritos sí que son los más interesantes, pero son los más difíciles. Difíciles de encontrar. Eso es lo que nos mueve a seguir buscando. Y entonces ahora ya tenéis la vista puesta en Córdoba. Llevaremos nuestro hogar más secreto, que es Airon, nuestro perro, que lo hemos diseñado a buscar. Muy bien, muy bien. Todo un experto ya Airon, ¿no? Muy bien, chicos, pues que tengáis mucha suerte, que hagáis muchos hallazgos. Vale, muchas gracias. Venga. Venga, vamos. Pues esta que estáis viendo es una de las piezas que Yonander y Emma venden por Internet. Es muy bonito y desde luego también se trata de una pieza única. Esto lo tiene solo uno y nadie más. Irrepetible, ¿verdad?